Vamos con información en vivo a esta hora de la mañana, Senia Martínez, muy buenos días. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenos días, directo en directo desde el frontis del Jurado Nacional de Elecciones, donde hay un grupo de manifestantes que ha llegado con banderas, banderolas, precisamente con mensajes que están en contra de la Asamblea Constituyente. Y aquí también está presente el abogado Lucas Gersi. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Nos comenta, usted nos dice que hay una recolección de firmas que ha llegado a obtener. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Mávila también. A ver, nosotros hemos estado recolectando firmas en contra de la Asamblea Constituyente desde el mes de agosto del año 2021. Hemos recorrido prácticamente todas las regiones del Perú. En todos los distritos del Perú se han recolectado firmas. Y hoy día vamos a presentar todas estas firmas al Jurado Nacional de Elecciones. Ajá. Estamos hablando de medio millón. No, claro, un poco más de 600.000 firmas. El número total de firmas que se presentaron, que se recolectaron, fue de más de un millón. Pero hemos hecho un proceso de control de calidad muy, muy exhaustivo para evitar denuncias penales contra nuestro equipo. Y vamos a presentar las firmas que están perfectas, que son 600.000. ¿Y si nos puede explicar para los oyentes y para los televidentes de RPP Noticias en qué consiste el proyecto que ustedes están... Claro que sí. El proyecto de ley es un proyecto que lo que busca es reformar el artículo 206 de la Constitución para prohibir la Asamblea Constituyente. Pero lo más importante es el mensaje y generar una conciencia nacional. Porque a veces en el Perú se piensa que la Asamblea Constituyente es como un juego, que es como cualquier cosa. Pero la Asamblea Constituyente tiene una característica, que es el poder absoluto. ¿Qué puede hacer la Asamblea Constituyente? Puede hacer todo. ¿Qué límite tiene la Asamblea Constituyente? No tiene ninguno. No cabría la oportunidad de consultarlo a través de un referéndum como lo plantea cierto sector de la izquierda. Es que eso es peligroso porque abre la puerta a que se pueda instalar una Asamblea con poder absoluto y además que no sea democrática sino antidemocrática. Porque la izquierda ¿qué cosa quiere? La izquierda quiere que un sector muy pequeño de la Constituyente sea electo por el pueblo y quiere que el resto sea electo a dedo por sindicatos y asociaciones que ellos controlan. Entonces no hay que darle de ninguna forma poder absoluto, ¿no es cierto?, a una Asamblea antidemocrática. Sino debatir reforma por reforma. El poder absoluto lleva a la corrupción absoluta. Desde el cabina me parece que tienen alguna consulta. Ahora los escuchamos, compañero, los está escuchando precisamente el abogado. Sí, cómo no. Lucas Gersi, buenos días. Quería saber, 600 mil firmas, son efectivamente muchas firmas. Quisiera saber si usted tiene alguna idea de la edad promedio en las regiones de las que proceden estas firmas. Correcto. A ver, nosotros no tenemos en este momento estadísticas sobre edad. Lo que sí hemos podido recolectar son estadísticas por región. Por ejemplo, yo le puedo comunicar que la región que más firmas tiene por un tema de población es la región Lima, seguida por la región Arequipa, después la región La Libertad y después la región Cusco. La región Cusco ha sacado una cantidad de firmas muy grande, ¿no? Vamos a sistematizar esta información y luego en algún momento podremos publicar todo esto. Yo informalmente sí le puedo comentar que nosotros creemos que falta obtener más firmas de la gente joven y nosotros creemos que es importante que haya más conciencia sobre este tema entre las personas más jóvenes, ¿no? Pero eso es lo que yo creo, no tenemos estadística de ese tema todavía. Muchas gracias por esas explicaciones y tomamos nota entonces de que están presentando hoy ante el Jurado Nacional de Elecciones 600.000 firmas para que se oficialice que quede prohibida en nuestro marco constitucional la convocatoria a una asamblea constituyente. Muchas gracias, abogado Lucas Hersey, por explicarnos la gestión que están llevando a cabo el día de hoy al término de varias semanas de esfuerzo para reunir esas firmas. Hacemos una pausa mágina.